Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, él es Juan y él es Iván y ambos somos DOBLE DE LIBROS El día de hoy les traigo una reseña muy especial para aquellos amantes de la ciencia, ficción y fantasía en la lengua de Cervantes Así es, estamos hablando de Castillos en el Aire, que es una antología de la editorial Asturiana Sportula que recopila 25 años de relatos en el género fantástico que se han producido en la madre patria, es decir, en España Así es, y es que este libro es la creme de la creme de la ciencia, ficción y fantasía producida en España Definitivamente lo mejor de lo mejor, desde la primera hasta la última historia, son de una altísima calidad Entonces vamos a hablar un poco ahora de las partes técnicas del libro El libro lo adquirimos en un bundle que estuvo disponible en lectu.com en formato digital e-pop El libro físico tiene 342 páginas, es producido por la editorial Sportula de Asturias Fue publicado por primidades en 2016 y es la tercera entrega de la serie de Nova Fantástica que incluye varias antologías relacionadas a la ciencia ficción, al terror y a la fantasía, tanto españolas como internacionales Este libro se puede adquirir desde un precio de 3,50 euros en la página de la editorial Ya les pondremos la carátula por acá, por lugar Queremos remarcar que es muy importante apoyar este tipo de proyectos e invitamos a todos los que se lo puedan permitir a comprar este libro en su versión digital desde la web de la editorial El libro se compone de 10 relatos cortos de distintos autores de España que han sido galardonados a lo largo de todo este tiempo por sus obras Los relatos van desde lo que es la ciencia ficción normal o clásica, pasando por la fantasía, el terror y el steampunk No haremos un resumen de cada relato aparte porque se nos haría un video muy largo Pero vamos a hablar entonces un poco de nuestros favoritos, de los que menos nos gustó Pero queremos garantizarles que cada relato, además de ser una altísima calidad, ha sido seleccionado específicamente para la ocasión Voy a comenzar con el relato que menos me gustó Obviamente todos los relatos de la antología son muy muy buenos Por lo tanto ese también es muy bueno, pero es el que de entre todos, pues el que menos me gustó Y se trata de Una canica en la palmera de Rafael Marín Esta historia es una historia... ¿Por qué me gustó menos? Porque es una historia que desde lejos se ve para dónde va, o sea, es muy cliché, suda Puedes advertir desde un principio como por dónde va el agua al molino De rescatar de este relato es el uso del lenguaje Es totalmente diferente normalmente a lo que uno alcanza a ver en los relatos Tiene el punto de vista desde una niña y por eso es un lenguaje como acelerado E incluso a veces irreverente Pero digamos que entre todas las antologías es el que sale más mal parado En mi caso también ese relato fue el que menos me gustó, pues por las mismas razones Me parece que es el relato que más desentona con el resto de los relatos de la antología Si bien, vamos a hacer la aclaración de nuevo, no significa que haya sido malo, porque no lo fue Todos son de una alta calidad, sino que este, ves, digamos que para nuestros gustos fue el que menos destacó Ahorita hablaré del relato que más me gustó y ese es En las fraguas marcianas de León Arsenal Me parece que para ser tan cortico alcanza a desarrollar una mitología en un espacio muy breve También desde que yo había leído Terranova, otra de las antologías de Sportula Hubo un relato en esa antología que relataba el ambiente marciano y me quedó gustando mucho Y entonces este recupera como ese ambiente marciano, de otra manera eso sí, pero pues lo desarrolla muy bien También es como un western, una historia de colonización, de descubrir un nuevo mundo Que me parece que está muy muy bien llevado El autor realmente nos alcanza a mostrar todo un mundo, toda una cosmovisión Un espacio muy corto y creo que ese es un logro increíble Porque el espacio es reducido y no puede, tienes que ser muy puntual en lo que vas a decir Y logra, con esas punzadas tan corticas, darnos una gran visión en su relato A mí el relato que más me gustó es El rebaño de César Mallorqui Que cuenta la historia del último perro de los hombres No es el último perro, es el último perro, de hecho es el último perro de los hombres Y el San Bernardo, bueno, de los hombres Ya que la humanidad ha sido diezmada y hay un último perro llamado Breso Que cuida de un rebaño Y también al mismo tiempo ocurre en el espacio hasta un satélite que desarrolla inteligencia artificial Entonces el relato va a ir entre los dos protagonistas sobre sus quehaceres, sobre su día a día Y va a tener un desenlace muy bonito La verdad la historia me pareció muy internecedora Y vale muchísimo la pena leer Es el segundo relato del cuento de la antología y me parece que fue el mejor para mí Bueno, entonces sin ir a más Bueno, también me gustaría decir que sabemos que existen antologías de ciencia ficción y fantasía colombianas Sería grandioso hacernos con una de ellas en un futuro Y pues hacerle una reseña a este canal Esperamos que eso ocurra muy pronto Pero entonces iremos a la calificación de esta antología Yo en Goodreads le di 5 de 5 estrellas Pues por lo que hemos dicho Es una antología que me gustó muchísimo Cada relato está muy bien cuidado Todos son un conjunto de altísima calidad Desde el primero hasta el último Y la lectura la verdad es que se hace muy fluida, muy rápida Cada relato despierta nuevas cosas que hacen disfrutar esto de principio a fin Por lo que yo le di 5 de 5 estrellas ¿Y vos? Yo también le di 5 de 5 estrellas Creo que cada relato es único y muy muy bueno Todos los autores que fueron escogidos en esta antología Realmente representan un hito en estos 25 años del desarrollo del género en España Por lo tanto le di 5 estrellas Que no se le puede dar menos Todos son muy buenos Bueno, si les gustó esta reseña Léanse el libro Denle me gusta a este video Compártanlo Y suscríbanse a este canal Y hasta el próximo Doble de Libros Hola y bienvenidos a nuestro canal Él es Juan Y él es Iván Y ambos somos ¿Qué? No estoy mirando ya Hola y bienvenidos a nuestro canal Él es Juan Y él es Iván Y ambos somos Doble de Libros No, yo dije doble de Libros Es producido por la Que estaba rascando No, yo dije doble de Libros No, yo dije doble de Libros Me Act 되an